Bien, continuo. Y entre el vídeo y el descanso que me he tomado para obtener la llamada y tal, he mirado qué pasa si le dices que no al vampiro y simplemente no luchas contra el techa del castillo con el poder. Igual que en vez de convertirte y enseñarte el poder y unirte a ellos te echa, imagino que luego tendrás que ir con los cazavampiros y tal, pero me apetece más probar el modo este vampiro chetado y descubrir más de Serana y demás. Así que voy a hacer la misión con los vampiros. Imagino que eso sea la elección clave que te determinará a quién te alías. Y de ahí me quedo con los vampiros. No tenía pensado quedarme en un principio con los otros, pero una vez ahí dentro me ha llamado más la atención. Bueno, voy a coger el barco, no sé a ver dónde me lleva. Habrá que tirar a donde estábamos antes, ¿no? Vale, aquí es donde está... ¡Ah, vale! No, bueno. Claro, o sea, hay que llenar el cáliz. ¡Qué hostias! Se me dio la pinza. Hay que llenarlo aquí. Con el poder mágico que han comentado. Y vale, tengo que alejarme de los enemigos. Habrá que volver más adelante, imagino, que a luchar contra los cazavampiros. Pero bueno, de momento hay que hacer simplemente eso. Eso es un... Me atacarán por pasar. No, no. No, vale. Vale, ahora sí que me dejaré hacer el viaje rápido. Es... Vale, es por Ripten. Desde Ripten se llega mucho antes, así que... Lo hacemos así, desde el establo. Te da pereza andar, ¿eh? Bueno, has encontrado el lugar adecuado. ¿Podré comer caballo? En fin. En habilidades creo que te... No, habilidades no. En... En magia. Aquí, en efectos activos. La hostia. Los dragones tendrán caldo, entonces. De ilusión. Que... Esto. Ah, va. La túnica. Bien, poder. Seducción, ¿no? No pone cuánta cooldown tiene. Pero hasta nivel 10. Es un nivel 10. Son unas mierdas. No es que sea muy útil, yo creo. A ver a cuánto está. El fuego no sé si durará menos en el agua. Yo creo que dura lo mismo. Pero bueno. Vete a lanzar tus preciosos hechizos. Voy a ponerme eso, sí. Magia, poderes. Este también le voy a poner favorito. Vale, está ya en favorito, ¿no? Sí. Y me voy a poner el grito de... Estés, ¿no? Sí. Pero rápido. Como ha muerto. Igual se ha cargado a la araña, pero le ha matado luego el veneno. No me gusta tu mirada. Veo un hambre mala en tus ojos. Tu piel es pálida como la nieve. ¿Tienes fobia a la luz del sol o algo? Llevo años... Echa un vistazo. Es verdad. Es que no me he quitado todas estas mierdas. El problema es que no tiene dinero. No tiene nada, ¿no? No. Si me convierto en matacara directamente. No creo que haga daño a nadie cazando furtivamente. Al Jarl no le va a faltar un ciervo en la mesa, ¿a que no? A ver. Eso es para resucitar, ¿no? No puedo contigo. No eres nada. Hostias. Eres rápido con esto, ¿eh? Mola, mola. Mola bastante. ¿Y puedo alimentarme? Vale. Hay que darle a favoritos para... No. ¿Y esto? Vale. No hay forma de... Es que yo creo que no, ¿no? No. Creo que para poder alimentarte tienes que quitarte la forma de vampiro. Vale. Pero los controles son un poco raros. Y así agachado. Igual solo te puedes alimentar de los vivos. Puede que eso sea. Que de cosas tiene, ¿no? Mira, voy a llevar un arco ligerillo para cazar. No estaría de mal todo esto. Ah, paso. Para mejorar, para craftearte cosas y subir un poco las habilidades. Pero voy a hacer las misiones que al final es lo de siempre. Te puedes enrollar haciendo muchas cosas en el juego. No. ¡Vamos! Tan solo has de bajar por esa trampilla. Espera. Si vas a bajar, más vale que no desembaines ningún arma. O tendremos que conocernos mejor. Pasa, pero compórtate. Convierto en vampiro y ya te digo... Como si me quitan las armas. Ah, te doy la bienvenida. No creo haberte visto antes por aquí. Cómprame a mí el material y luego métete en uno de los tenderetes. Parece que necesitas relajarte. Entra en un tenderete y disfruta. ¿O acaso necesitas otra dosis? Echa un vistazo. A ver esta vez si le puedo vender. Vale, ya sé. ¿Qué tiene a la venta? Escoma... Todo muy... muy ilegal. Espera, ¿vas en serio? Esto es la guarida de aguas rojas. Aquí se suministra el mejor escuma de Balmora. Es... Eso es lo que tiene la copa. El secreto es nuestro místico manantial de aguas rojas. La magia de sus aguas abre la mente al disfrute del escuma, como ninguna otra cosa. Dado que es tu primera vez... Está bien. Elige un tenderete y disfruta. Necesitas relajarte. Entra en un tenderete y disfruta. ¿O acaso necesitas otra dosis? ¡Eh, tú! Tráeme otra botella de escuma. Espera. ¿Tú quién eres? Tienes pinta de tener gracia. Ven, siéntate. No, no. Te dice que te sientes, pero luego no. No, no. No, no. ¡Hortidazo! ¡Está muerto! ¡Ja, ja, ja, ja! Suedosis de escuma. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero... ¿qué...? Yo a ti te conozco. Te vi en Helgen. Logré salir de allí con vida por los pelos. Me lastimé la espalda y necesito algo para aliviar el dolor. No estoy de humor para charlar. Como operar el escuma. El que te decía que me sentaras es este, ¿no? Voy a darle al escuma a ver si tiene algún... Antes voy a guardar. Un momento. Voy a guardar. Esta es la otra es antes de la decisión por si algún día he decidido probar la otra día. Y a ver. Estará en pociones, ¿no? O en varios. Se me jodió en poción o comida. No. 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 El agua del manantial intensifica el efecto del escuma hasta tal punto que tendremos todos los esclavos que necesitemos. Menos mal que el jefe oyó aquel viejo granjero hablando en la taberna sobre cómo había encontrado esto. Yo no hablo con mis presas. Te cogeré. 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 ¿Qué pasa? Curioso, no sabía que tenía este poder este juego. Curioso, no sabía que tenía este poder. 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 A la vía no, salud, magia. El siguiente. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a tirar a ver más cosas. Tengo que tener algo por aquí para que se pueda abrir fijo. Igual no, igual es decorado, pero tiene toda la pinta. ¿Y por qué no bebéis la sangre del manantial? Me parece más sencillo que regentar un antro de escumo. Sí, ¿dónde es eso? No, 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 no. No, 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 no. Voy a subir arriba y les voy a tirar un bolazo. Hostia, loco de recorres. No, 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 no. Hostia. Hostia. Si. ¡Suscríbete! 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 Joder, podían dejar que puedas interactuar, tío Vale, todos estos vamos a romperlos en la mesa de encantamientos Si la encuentro Aquí es donde estaba, ¿no? Sí, esto Donde me han matado Arriba, esta jaula está vacía, será por... Por aquí creo que tampoco es No, pero la mesa creo que es que estaba aquí O tampoco Tengo que mirar cómo abrir esto No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Voy por aquí arriba Vale, en estos dos Vamos a probarlo 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 Me imagino que caerá Ah Pues sí que es Pa' dentro Tiene que haber una llave Vamos a probarlo Voy a tirar el cuenco La llave No creo que esté muy lejos Y... Igual está en alguna más de estas Oro Bingo La destrucción Este mola más Sube rápido eh... Esta skill Ya sé que... Ya sé que en su día Usaba mucho esto y la forja Para subir rápido Para subir rápido de nivel Pero claro Después los enemigos también suben de nivel Entonces era como... Contraproducente Contraproducente hasta cierto sentido ¿No? No 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 Ese accidente que es tu niño, tan inspirado Sí, es una pena El nuevo favorito de Lord Harkon, muerto nada más unirse a la familia Suerte que yo estuviese aquí para devolverle el cáliz a Bingalmog Y que él pudiera entregárselo a Harkon ¿Espera qué? Eso no fue lo que acordamos, íbamos a llevarlo de vuelta juntos Idiota, no pensarías que iba a dejar que te marchases de aquí sin más, ¿no? Bingalmog quiere muertos a los dos Excelente, Lord George me dijo que acabase con quien se cruzase en mi camino Bueno, bueno, como si usano Vaya por Dios ¡Vamos! ¡A ver cómo pelea! ¡A ver cómo se cruzase en mi camino! ¡A ver cómo se cruzase en mi camino! Pensaba que era la chica que había rescatado, pero no es otra, es otra, Panzoa, y el, a él. Gracias por ver el video. ¿Qué ha pasado? ¿Necesitas algo? Igual ahora se puede abrir, ¿no? Sí. Vale. ¿Necesitas algo? Y este será también cómplice. A ver si puedo atener a varias. No, se convierte en polvo. No habla, solo es un NPC que te sigue. A ver cuánta vida tengo. 100, o sea, pierdo el 30 al 40% y aguante muchísimo. La magia, bueno, lo pondrá aquí en habilidades. ¿Qué es lo que se contó? ¿Cuál es la otra vez? Gracias.